El tomar la decisión de divorciarte o de separarte es fácil. Lo que viene a ser difícil es mantenerte en esa decisión. Pero tú nunca vas a poder hacer contacto cero con el papá de tus hijos. Porque lo que se vino después de la separación fue caos. Ha sido uno de los momentos más vulnerables, más tristes y más duros que he tenido que atravesar en mi vida. Nos separamos y dejó de vivir en mi casa, pero yo me seguía metiendo con él. No hay algo más duro que obligarte a ser fuerte por un bebé. Pero llegar a acuerdos económicos yo creo que tiene que ver con cada contexto familiar. Es que la plata no me la voy a comer yo en dulces. La plata es para las cosas que necesita la niña o que va a gastar la niña. Nadie se casa para separarse. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la de 30. Uy, como leyeron en el título. El caos después del divorcio y con hijos. Empezó. Salud por esto. ¿Hay paz? ¿Existe la paz? Nosotros quisimos hacer este video porque ambas somos mal llamadas mamás solteras, que hoy en día pues ya no se utiliza ese término, ahorita es mamás autónomas, mamás que crían solas, mamás en soledad, porque la maternidad no es un estado civil. Pero para que ustedes entiendan y con el fin de que todas estemos en la misma sintonía, nos vamos a llamar mamás solteras. Y resulta que ambas tuvimos parejas, se acabaron las cosas, pero existe paz en la paternidad y en la maternidad, en la crianza. ¿Eso es posible? ¿Se logra? Bueno, empecemos. ¡Wow! Voy a necesitar uno de estos. Bueno, ¿cuál es mi contexto? Fuimos novios desde que éramos muy jóvenes, desde que teníamos 16 años, 15 años. Tuvimos un hogar, nos casamos, quisimos tener hijos. Nuestra hija es una niña deseada, no es como en muchas ocasiones que pasa que es un embarazo no deseado. No, la niña sí era deseada. ¿Y planeada? Y planeada. No, planeada en ese justo momento en el que yo quedé embarazada, pero sí era una niña planeada y deseada. Él quería tener hijos, yo quería tener hijos. Entonces, fuimos papás demasiado jóvenes, nos casamos y tuvimos un hogar. Pero duramos nueve años juntos y nos separamos. ¿Y tú? Contexto. Yo conocí al papá de mi criatura cuando tenía veinticinco años y él tenía veinticuatro. ¡Ah! ¡Wow! Éramos también jóvenes, pero yo puedo decir que nosotros estábamos profundamente enamorados. Él llegó después de una relación que yo tuve muy larga, muy tóxica, que era muy conocida, muy pública. Y pues claro, cuando yo me meto en esta relación casi nadie lo conocía, entonces cuando yo quedé embarazada fue como de quién carajos, ¿no? Pero nosotros estábamos demasiado enamorados. O sea, lo que yo sentí por ese hombre, yo estoy segura que no lo había sentido por ningún otro porque era fuerte. O sea, nos queríamos demasiado y llegó pandemia. Entonces, la pandemia, la realidad es que arruinó muchas relaciones, ¿cierto? Pero terminamos en pandemia, él me volvió a buscar. En ese vaivén de volvemos o no volvemos, yo quedé en embarazo. ¡Ay! Esto es muy difícil. Yo quedé en embarazo. O sea, muchos ya se saben la historia. Yo quedé en embarazo. Las hermanas del embarazo hizo que yo le terminara otra vez. Pero cuando ya estaba a portas del parto, nosotros nunca nos separamos. Él siempre decidió ser presente. Siempre. Y yo le dije como, oye, pues yo no conozco mucho de este tema. Pues es que uno somos papás primerizos. Pero yo sé que uno, los primeros tres meses, uno tiene que estar con alguien que le ayude, ¿cierto? Que le apoye. Sí. Que esté ahí cuidándolo. Entonces, a mí me gustaría que tú te fueras a vivir conmigo. Pero aquí viene el primer, el primer, no sé, consejo de pronto, de estos consejos que vienen de cómo lograr como esa buena relación con el papá de tus hijos. Para mí es importante no dar por hecho las cosas y no juzgarlos porque no sepan algo. ¿A qué más refiero con esto? El man, en su pensamiento de que estaba haciendo las cosas bien, él decía como, no, pues yo voy y te visito cada fin de semana. Y no está mal más adelante. Pero en esos primeros meses, pues no, no se puede. Necesito ahí presencia. 24-7. Claro, 24-7, pues que somos, pues somos papás primerizos. Entonces, digamos que nuestra convivencia real inició ahí. Cuando él, tres semanas antes de mi parto, se vino a vivir a mi casa y duró conmigo viviendo un año. Ese fue, digámoslo así, mi unión libre. Mi unión libre duró un año. Ese es el contexto. O sea, la casita, la casita y la familia feliz duró un año. Duró un año. Bueno, la mía duró... ¿Tres? Con hija, duramos tres años viviendo juntos y duramos cinco. ¡Hijo de pucha, cinco años viviendo juntos! Sí, fui, yo fui mamá a los 21 y él fue papá a los 19. Nosotras creemos que es mejor separarse, y aquí es un consejo de las de 30. Las de 30 les recomiendan, si ustedes están casadas y están teniendo problemas, que es mejor aprender a separarse a tiempo y no durar años y años en una relación para querer darle un papá a sus hijos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Tomar la decisión no es fácil. Tomar la decisión de irse y terminar una relación teniendo hijos no es fácil. Y más por todo lo que se avecina una vez se tome la decisión de separarse. Soy consciente y digamos que me gusta transmitir ese mensaje de que en el momento en que yo tomé la decisión, pensé y concibí la idea de que nunca iba a haber paz, porque lo que se vino después de la separación fue caos. Yo estando en la relación ya vivía una tormenta, ¿sabes? Y yo creo que yo sufría mucho, yo me acuerdo llamar a Pau llorando, diciéndole cosas sobre la paternidad, sobre todo, y lo doloroso que era sentir que nadie se iba a fijar en mí si no era él, que él es el papá de mi hija y ¿cómo es posible que no me quiera? ¿Cómo es posible que me haga daño? ¿Cómo es posible que no vea todo el amor que yo siento por él? ¿Por qué no estamos bien? ¿Por qué no estamos juntos? Ese es el primer pensamiento que me llega de lo que yo viví en ese primer año en convivencia, de yo quiero estar con él, pero yo quiero estar con él y ahora, que ya pasaron varios años, ya entiendo que quería estar con él desde un profundo y doloroso miedo de nadie más nunca se va a fijar en mí, como de eres el único, yo creía que de verdad era el único y cuando yo tomé la decisión y dije, él no va a estar conmigo, él nunca más va a volver a estar conmigo, él ya me lo dejó claro, ya me lo ha dicho, las cosas se acabaron y puede que para él el amor se haya acabado, tomas la decisión de separarte, pero yo creo que lo más difícil es reconstruirte a ti después de eso porque tú quedas tan rota, tú quedas tan, soy fea, perdí mi tiempo, perdí mi vida, tomé malas decisiones, escogí un mal papá, escogí un mal esposo, escogí una mala pareja, o sea, tú quedas con el corazón en las manos diciendo que la cagaste, te equivocaste, pero sobre todo como si tu vida acabara ahí. Sí, en mi perspectiva o en lo que pasó con mi vida, el llegar a tomar la decisión no fue fácil porque primero pues era mi novio de toda la vida, era el papá de mi hija, volvemos a lo mismo, mi hija era una niña que era deseada, era planeada, queríamos tenerla, pero simplemente hubo muchos factores que vinieron a mostrar y a comenzar a tocar esas campanas que me parecen tan importante comenzar a identificarlas y comenzaron a ocurrir ciertas situaciones en nuestra vida como pareja en las que yo comencé a ver meses antes en el siento que se está acercando el final, siento que viene un divorcio, siento que viene una separación, siento que nos vamos a separar. En mi caso pues digamos que pues era una persona con la que ya venía viviendo hace muchos años y yo soy hija de hogares separados, entonces digamos que eso es algo que también a muchas personas les juega como en contra o de otra manera y es el hecho de que venimos de hogares separados y queremos que nuestros hijos crezcan en hogares unidos, por decirlo así, de una manera. Obviamente en el momento en que tomé la decisión de separarme no fue nada fácil, fue una decisión bastante dolorosa, siento que ha sido uno de los momentos más vulnerables, más tristes y más duros que he tenido que atravesar en mi vida y siento que en ese momento yo no veía una luz, yo percibía que es ese dolor y ese sufrimiento que estaba atravesando en todo este tema de la separación porque es diferente cuando tú atraviesas una ruptura sin tener hijos en común porque simplemente tú te dedicas a vivir tu duelo, a vivir lo que tengas que vivir y sales y vuelves a la vida, pero cuando tienes que tomar la decisión, en el caso del papá de mi hija que era un ser humano con el que vivíamos juntos, teníamos un hogar y tomar la decisión de irte, coger tus cosas, coger tu hija e irte y volver a iniciar tu vida siento que fue un proceso muy duro y muy oscuro porque siento que no veía que iba a llegar un punto en el que yo decía va a haber paz por todo lo que también se desenvolvió porque tristemente los seres humanos pasamos por situaciones en las rupturas que no son tan fáciles aparte de que no son fáciles, ocurren en los momentos en los que estamos más vulnerables más lastimados, sacamos lo peor del otro y que muchas veces, digamos que no es para nadie un secreto en que las relaciones muchas veces no terminan bien y que más quisiera uno que terminar bien una relación cuando tienes un hijo pero pues cuando no terminan bien, de ahí se desencadenan muchas otras cosas aquí, aquí, eso que tú dijiste de es muy diferente terminar una relación con hijos que sin hijos es clave porque yo siempre pensaba cuando me separé que fue pucha, ojalá no hubiese tenido un hijo porque me hubiera podido separarte de manera más fácil yo me desaparezco, hago contacto cero y ya pero tú nunca vas a poder hacer contacto cero con el papá de tus hijos y eso es durísimo entonces, aquí, antes de seguir hablando como esto tan íntimo recomendación no puedes hacer contacto cero pero puedes hacer cuarentena emocional ¿qué significa cuarentena emocional? así como en cuarentena nos obligaron a ser como encerrados y demás sí puedes hacer pequeños esfuerzos como para poder alejarte no estoquear sus redes sociales hablar netamente de los hijos y no de sus cosas personales ¿cómo te fue en el trabajo? ¿cómo está tu familia? ¿cómo estás tú? o reclamos entre exparejas porque obviamente eso es otra cosa las dinámicas familiares y de pareja cambian cambian mucho porque yo siento que las peleas profundas que nosotros teníamos eran netamente personales no tanto de paternidad o sea, la paternidad sí empezó después pero yo siempre que peleaba era más por reclamos de él y nosotros como pareja a mí me pasaba que yo peleaba más por las cosas que yo quería que él fuera y no era y entonces como un consejo es como ir separándose poco a poco pero yo tengo que ser muy honesta y seré muy honesta con todos ustedes y aunque yo he hecho videos de cómo separarse y demás a mí me tocaba marcar en el calendario las veces que ya no estaba con él porque nos separamos y dejó de vivir en mi casa pero yo me seguía metiendo con él no, y hay personas que tienen una voluntad de admirar y es nunca más o sea, se separan y nunca más en mi caso no fue así en mi caso lo que me funcionó a mí fue comprar un almanaque y marcar marcar literalmente el día que yo me fui de la casa con mi hija y nos separamos oficialmente, por decirlo así marcarlo y cada día que pasaba sin volver porque acabo de decir algo muy importante el tomar la decisión de divorciarte o de separarte es fácil lo que viene a ser difícil es mantenerte en esa decisión porque en un momento de euforia, rabia o en el que tus emociones estén al cien tú puedes decir no te aguanto más y me separo y me voy o te vas o esta vaina se acaba ya eso en cuestiones es muy fácil hacerlo que es lo difícil después de que tú dices eso mantenerte en esa posición que fue lo que siento que me pasó a mí nosotras nos separamos en momentos diferentes ella se separó muchos años antes y yo me separé muchos años después pero yo me acuerdo tanto yo llamándote diciendo como marica la cagué me volví a meter con él y tú me decías bueno, esta vez fueron ocho mañana serán quince días mañana serán más días y de verdad cuando tú estás viviendo eso tú no ves que eso vaya a suceder es que no ves que él a mí, digamos que ese consejo que le di a ella me pasó porque antes de tomar esa decisión oficial de separarme yo venía meses antes diciendo me voy a separar y nos separábamos pero durábamos ocho días separados y volvíamos quince días separados y volvíamos dos días separados y volvíamos que es cero sano es una relación cero sana y que ahora sabemos de dónde viene y que ahora sabemos las raíces que tiene pero en ese momento en el que tú estás en calor viviendo la situación yo decía y me acuerdo muchísimas veces de decir Dios mío yo nunca voy a ser capaz de separarme porque aparte pues de yo querer tomar la decisión ya venía ejerciéndose una fuerza externa diciéndome hay que separarse hay que separarse hay que separarse y yo era como lo que a ella le pasaba en el hecho de sentir de es que pasaron ocho días y la embarré a mí me pasaba de me separé y no logré separarme y luego otra vez volví a separarme pero no logré mantenerme y ya llegó el momento en que las cosas fueron tan decisivas que fue me separo y aquí no vuelvo y me acuerdo mucho que compré el almanaque y lo puse y para mí para mí personalmente un día sin volver con él o volver a caer en cualquier escenario posible con él como pareja era una X marcada que al final del tiempo cuando se completó el primer mes fue como Dios mío jamás había pensado en qué se podía pasar un mes y así fueron me acuerdo muchísimo que cuando cumplí un año de haberme separado yo lo celebré o sea fue como llevo un año y estoy limpia literal como una droga estoy limpia y no volví a caer pero cuando pasen las situaciones como las que comenta Lu de que se sientan mal porque desafortunadamente volvieron a caer o no se pudieron mantener en su decisión no es como que se den tanto palo sino lo que yo le decía a ella listo está bien hoy fueron ocho días la próxima vez eran quince la próxima vez era un mes y ya pues creo que así se van formando las cosas poco a poco porque no es fácil yo creo que es importante ahora que lo dices como ver por qué volvíamos o por qué volvíamos a caer porque es muy fácil ver desde afuera decir como ay pues amiga te cuenta por qué vuelves a caer no vuelvas a ir o sea muy fácil decirlo hacerlo no es tan fácil porque vienen varios factores número uno como lo dijimos los hijos o sea eso sí o sí afecta un montón porque en tu cabeza de verdad te juro o sea te gustaría que él fuera la persona para siempre y como lo habíamos dicho antes nadie se casa para separarse o sea todos quisiéramos quedarnos en esa pareja no escogimos un mal papá ellos muchas veces deciden ser malos padres pero en este caso particular como de la pareja carajo es como quién más se va a fijar en mí ellos son los únicos o quién voy a involucrar yo a mi hijo o a mi hija porque a mí eso fue algo que me mantuve mucho tiempo apegada a mi ex esposo y fue yo no puedo vincular a mi hija con otra persona porque qué miedo o sea estamos en una sociedad en la que pasan muchas cosas y yo decía Dios mío yo no puedo imaginarme que mi hija se vincule con otro ser en el caso de que sea mi pareja sino en todos que de pronto no la vaya a querer o que nuestros hijos o nuestras hijas se encariñen con las parejas que tengamos y no funcione que es totalmente válido de hecho yo o sea todos esos pensamientos estaban ahí rondando y eso puede y puede servir mucho a que tú no logres tomar la decisión de separarte y son totalmente válidos porque puede decir como yo me separo pero luego comienzan los días y transcurre la cotidianidad y es como no ven pero cómo va a separar si es que es el papá de mis hijos el hecho de el hecho de no vincular a nuestros hijos con alguien el hecho de que nosotras no podamos entablar una relación sentimental con alguien porque pues a ver venimos de de haber tenido hijos vivir en pareja de estar viviendo otras situaciones completamente diferentes que nadie lo dice nadie dice lo difícil que es haber tenido un hogar separarte y volver a tener una pareja nadie habla de eso todo el mundo lo ve como eso es normal y no viene a ser normal cuando tú eres la que tiene a tus hijos la que vive con tus hijos la que gracias a Dios en el caso de nosotras dos pues tenemos papás presentes pero hay mujeres que no los tienen que simplemente es una lucha de que hay papás intermitentes entonces hoy están mañana no están y si tú rehaces tu vida entonces ahí sí están y te hacen la vida imposible es que también es importante como que uno de esos no tantos miedos pero sí pensamientos intrusivos de los que no te permiten mantenerte firme en tu decisión es que tú empiezas a recordar los buenos momentos empiezas a recordar cómo voy a echar todos estos años a la basura es que nosotros nos queríamos es que él era él era esto es que fuimos esto y entonces te aferras a un pasado que ya no existe tú debes ser muy consciente y vivir en el presente quién es el hoy qué hizo el hoy qué te demostró el hoy tú realmente quieres estar con esa persona que está haciendo hoy las actitudes que está teniendo o estás enamorada del que era y hay otra cosa que me parece importante ahí es que algo de lo que no se habla cuando uno se separa o se divorcia es el cambio de los roles tenemos claro que si estamos casados si tenemos un hijo en común aparte que somos padres de ese hijo somos pareja pero nadie habla del caos que viene al momento de la separación y es que simplemente ya dejan de ser pareja y únicamente son los padres de ese hijo en esa transición que puede ser rápida o un poco más larga en esa transición en el que tú ves que el ser humano con el que compartías tu vida como pareja ya no es tu pareja ya nada que ver como contigo como pareja es solo padre eso causa como un como un movimiento dentro de uno porque nadie me puede decir que estando casados es papá de la misma manera que cuando están separados porque las dinámicas cambian porque tú lo ves estando casados o en pareja unión libre lo que sea tú lo ves como tu pareja pero a la vez siendo papá una vez esta unión se cancela o termina el verlo solamente como el papá de tu hijo y no como tu pareja suele mover muchos sentimientos en uno y es como wow esto de verdad es en serio o sea esto ya es definitivo a mí me parece que muchas veces cuando los puedes ver solamente como papás y no como parejas es cuando realmente te das cuenta que tú hacías más porque muchas veces como estás viviendo juntos están en la misma convivencia entonces los roles de género son demasiado establecidos y es como él es el proveedor yo soy la que se queda en la casa entonces tú empiezas a hacer un montón de cosas y casi siempre estás esperando que el otro haga por ti o que se acomide o que te apoyen muchas otras cosas que al final no hace y cuando se separan esa brecha es aún más grande porque lastimosamente en Colombia y en muchos lugares del mundo y Latinoamérica tenemos una frase y es como los hijos son de la mamá entonces el papá empieza a simplemente ser el papá del fin de semana y viene un tema muy fuerte que por lo menos a mí me pasó y fue como en la dinámica familiar o de pareja que teníamos él era muy presente con ciertas cosas de nuestra hija pero al separarnos obviamente él ya no vivía con nosotros él no hacía parte de nuestra dinámica diaria a pesar de que es un papá extremadamente presente pero vino a ser como el hecho de un un simple detalle como el arrullarla antes de irse a dormir él ya no estaba entonces vine yo a cambiar toda nuestra dinámica nuestra rutina porque él ya no estaba para arrullarla antes de dormir en mi caso personal el papá de mi hija a mí me dan muchos nervios cortarle las uñas a los bebés desde que mi hija nació el papá de mi hija siempre le ha cortado las uñas y cuando nos separamos que ya mi hija vivía 100% conmigo y estaba con él cuando a él le correspondía el asumir esas dinámicas nuevas para mí fue muy duro y fue como como vienen esos momentos como de wow ya es en serio ya ahora sí esta situación esta realidad es mía la relación se acabó es muy duro y ahí vienen esos momentos en los que tú puedes flaquear y decir no, no, no yo no puedo con esto yo me devuelvo a donde estaba pero resulta que muchas veces no hay a donde devolverse porque ya lo que tú vas a buscar en el momento en que te devuelves ya no existe esa relación no existe esa pareja no existe puede que ya esté con alguien más puede que las dinámicas de vida sean completamente distintas y ya pues ya lo que tú planeabas volver ya no va a ser por más que tú quieras entonces ya queda es como vamos a vamos a comenzar de aquí en adelante cambiar las dinámicas es difícil y en medio del caos siento que yo admiro mucho a las mujeres mujeres que han tenido que atravesar una tusa siendo mamás o sea una tusa de literalmente vivir con sus parejas o tener a sus novios lo que sea tener hijos y separarse no hay algo más duro que obligarte a ser fuerte por un bebé no hay nada más duro que tragarte el dolor las lágrimas y seguir adelante con tu vida por tu bebé porque creo que eso es algo de lo que no se habla y es como no te permiten vivir la etapa del duelo por tu pareja porque simplemente la vida va tan rápido que bueno te separaste dale que tienes que seguir tienes que sacar a tu hijo del colegio tienes que seguir con tu vida volver a tu vida laboral volver a darte la oportunidad de tener una pareja es terriblemente doloroso que tus hijos te vean llorar que tus hijos te vean discutir y pelear me dieron muchas de llorar me acuerdo mucho un día en que Victoria nos vio peleando y ella misma decía no peleen no peleen uy que tan chiquita te diga eso y que ella tenga que presenciar algo así es no no durísimo durísimo porque es cuando te das cuenta como esto no está bien no está bien que nosotros estemos peleando delante de los niños y no está tan bonito que ellos nos vean sufriendo tanto es que yo siempre le enseño a ella como si yo estoy llorando que me diga está bien llorar porque yo no quiero que ella me diga no no llores no llores no porque hay que llorar no oculte sus sentimientos no quiero reprimirle nunca sus sentimientos está bien llorar pero aún así porque estás llorando y qué es lo que está pasando o sea porque se ha vuelto tan repetitivo o que yo duermo con mi hija entonces que la niña bebé esté aquí a un lado durmiendo y yo esté aquí llorando con la almohada así ¿sabes? y no haciendo mucho ruido porque no puedes despertarlo no puedes despertarla y que al día siguiente de todas formas tengas que madrugar con los ojos hinchados hacer desayuno a pensar en el día a día a arreglar a tu niña porque el papá está felizmente durmiendo sin su bebé sí a mí me pasó mucho fue que obviamente pues yo venía acostumbrada a estar durmiendo con él mi pareja muchos años y él volver a dormir sola para mí fue muy duro mi hija ya dormía sola y cuando me separé pues yo como que la paseaba a mi cama pero para mí era muy duro porque claramente a diferencia tuya yo sí trataba de que ya no me viera llorar traté como de guardarme todo eso para mí que no es sano y si alguien lo está pasando realmente el guardarse y el reprimirse y el evitarse sentir y llorar no es sano porque lo único que haces es que la herida se vuelva más grande más grande más grande y que detone en el momento que tú menos lo piensas me parece que ya entrados en el tema del caos que viene después de una separación hay muchas cosas de las que no se hablan como esas es el sufrir el llorar el vivir tu duelo por tu pareja porque es un duelo así de sencillo el cambiar las dinámicas familiares el cambiar la relación que tú tienes con la persona en el caso de que sea una persona que está presente en la crianza de tus hijos pues son cosas de las que no se hablan y son simplemente cositas que terminas tú por asumir entonces simplemente es como a mí me pasaba mucho que en las noches yo podía llorar y sufrir y todo eso pero al día siguiente era levántese a listar la niña mándela al colegio usted váyase a trabajar y siga su vida como normalmente la tiene claramente en mi caso a mí me generó un proceso de depresión muy grande ni siquiera tanto por haberme separado de mi expareja sino porque fue un tema de haber guardado y guardado y guardado y guardado cosas y haber seguido con mi vida sin solucionar estos temas que venían haciendo como un hueco grandísimo creo que uno de los factores fundamentales que les van a servir para encontrar paz después del caos de un divorcio es buscar ayuda psicológica buscar una red de apoyo una amiga que te pueda escuchar y simplemente muchas veces con ellas me pasa y es que yo no necesito que me digan nada sino simplemente que estén ahí en silencio y que yo sienta que están ahí para apoyarme y para la situación que sea que yo esté viviendo sentirlas ahí porque muchas veces nos pasa en el que por querer hacer más hablamos y comenzamos a como a acaparar toda esta situación y lo único que quiere uno es simplemente el silencio de la otra persona y saber que si yo me des por o no ahí va a estar para recogerme creo que esa es una de las herramientas para encontrar paz después del divorcio después del caos de un divorcio hay algo que también de lo que nadie habla y yo creo que nosotras ahorita que ya digamos que medianamente encontramos la paz de vez en cuando tenemos nuestras peleitas pero pero digamos que son más momentos de paz que de peleas yo creo que hay mucha rabia y tenemos que hablar de la rabia del resentimiento del rencor porque después de ese dolor tan inmenso viene una rabia enorme porque ellos están haciendo cosas que nosotras no podemos no podemos entonces de verdad yo me acuerdo y siempre lo repito porque para mí es un momento muy vívido y justo aquí ¿sabes? porque yo paseaba por el pasillo llorando con Pau al teléfono y decirle 11 de la noche mi hija está llorando no se duerme y él está tranquilamente durmiendo en una cama distinta y soy yo la que está cargando con esto porque él no está aquí por diferentes motivos porque ella solo se duerme con Teta porque ella solo se duerme conmigo porque nosotros empezamos a quitarles responsabilidades a ellos entonces a mí eso me generaba porque simplemente no viven con ellos porque nosotros decidimos tomar esa decisión de separarnos y quedarnos con nuestros hijos y quedarnos con nuestros hijos y que ellos empiecen a vivir una vida distinta la nuestra es una rabia tenaz es tenaz ¿cómo podríamos desde ahora que ya lo superamos un poco digamos ¿cómo podemos ahora sí entender que ya eso no nos importa? o sea como es que no sé cómo explicarlo como que nosotras de verdad guardábamos esa rabia y ese resentimiento y a mí me da mucho dolor y mal genio pero ahorita eso a mí ya no me afecta y ya no me afecta si yo me quedo más días con mi hija y ya no me afecta si ellos la llaman o no la llaman ya todas esas cosas como que uno de verdad las aprende a soltar ¿cómo llegamos a eso? pues yo creo que inicialmente es el entender que la dinámica cambia o sea que lo que yo les decía ahorita que estando en pareja es una cuestión completamente diferente a cuando se separan y lo otro es uff yo creo que a mí algo que me enojaba muchísimo porque realmente me daba demasiado enojo era que me dijeran Paula tranquila el tiempo lo cura todo es que el tiempo con el tiempo vas a entender y yo decía no no voy a entender porque yo quiero que ese tiempo llegue ya porque yo ya no quiero sufrir más yo no quiero llorar más es que él sí está haciendo él sí está viviendo él sí está viajando él sí tiene pareja nueva y yo me quedé con mi hija y yo soy la que está trasnochando paréntesis no olviden que tenemos una cuenta en Instagram en TikTok y un canal de difusión en Instagram para hacernos preguntas hablar y que ustedes sean parte del podcast de las de 30 también nos pueden escuchar en Spotify síganos y los amamos aparte de porque tú le guardas rabia a ellos de la rabia que sentía era como como que también entré a la parte de pues entonces si usted está haciendo yo también voy a hacer entonces usted va a estar con la niña mientras yo voy a ir a hacer mi vida y entonces comenzamos con la dinámica de que entonces yo vivo y yo quiero y es que usted no usted hace y yo no puedo y era una rabia era una rabia y yo también era muy muy canzona como es que yo la tuve cinco días entonces usted la tiene que tener cinco días y por ejemplo en mi caso personal el papá de mi hija nunca ha tenido restricciones para verla como hay otras mamás que si cuadran tiempos estipulados de que la ves cada quince días y ya o la ves en vacaciones y ya por diferentes dinámicas familiares que tiene el caso personal es mi hija puede ver a su papá cada vez que ella quiera y al revés pero que pasaba fin de semana la tuve yo y voy a volver a tenerla el otro fin de semana porque usted no puede o xyz y yo decía no es que es injusto yo también tengo derecho a rehacer mi vida yo también tengo derecho a hacer mis cosas yo también tengo derecho a retomar mi vida porque hay algo que no nos dicen y es que en la etapa de las parejas muchas personas nos aislamos de la vida social Lucía es amiga mía desde que tengo 17 años pero en la etapa en la que yo estuve con mi pareja nunca nos vimos porque yo era súper alejada de temas de la maternidad o sea yo ni sabía fui la primera mamá de mi grupo de amigos claro yo estaba en otras historias mientras ellos estaban viviendo otras etapas de su vida entonces nada de eso no lo dicen entonces claro nosotros nos separamos y es como bueno venga a ver qué es lo que tengo que retomar volver a vivir y honestamente si hay muchos amigos que se alejan de uno cuando se vuelve mamá totalmente y pues de hecho es otro de los duelos de los que no nos hablan pero pero al final cabo la vida termina siendo así y cuando tú te enfrentas a esa rabia porque yo me acuerdo que era una rabia terrible y no y aparte cuando las cosas terminan mal y uno se vuelve muy intransigente sí pero es que un ejemplo Paula no la puedo tener este fin de semana no me importa la tiene y me tienes que dar 50 pesos como así que me vas a dar 47 sí exactamente y es como un tema de yo no voy a ceder porque es que tú tienes muchas más libertades porque es que tú tienes muchas más posibilidades y yo soy la que se está restringiendo y sí es completamente pero pero eso no pero viene una época y yo siento ya hoy en día con los años porque me separé hace 5 años he visto que ya con el tiempo muchas dinámicas se vuelven de llegar a acuerdos de llegar a acuerdos de que ya como el dolor de la separación la rabia de lo de lo que se acabó la situación que muchas veces termina terrible ya pasó ya todo ese ambiente álgido mermo entonces ahora sí Paula no puedo tenerla este fin de semana no pasa nada yo la tengo o vengas que no la puedo tener este fin de semana ayúdeme y yo pero espera es que antes de llegar a esos acuerdos yo quiero que hablemos de cómo logramos superar esas rabias cómo logramos superar ese rencor ese resentimiento porque es que hasta que tú no logres trascender eso tú vas a seguir odiando al papá de tus hijos y vas a seguir teniendo mala actitud y sí muchos de ellos se lo merecen porque de verdad hay muchos inconscientes poco empáticos descarados hay muchos manes que de verdad les importa un culo sus hijos pero saben cómo se logra aceptar y de verdad entender que esos son los papás y punto cuando logramos verlos con esos ojos de es el que es y que aún así sea el que sea es el perfecto para nuestros hijos porque la rabia empieza desde una expectativa que tenemos de que ellos sean el papá que nosotros soñamos para nuestros hijos no y el desligar yo también siento que sirve mucho el desligarnos de ese rol amoroso o sea yo siento que en el momento en que uno ya los deja de ver como pareja o que les deja de interesar como hombres sino simplemente los comienza a ver como lo que son que son los papás de nuestros hijos eso sirve un montón para comenzar a llegar a acuerdos para comenzar a no ser tan duros en ciertas en ciertos términos yo vine a a solucionar este tema hace muy poco o sea hace menos de un año llevo hace cinco años que me separé pero siento que hace un año para acá ya el tema me armó un montón creo que ya logramos llegar a acuerdos mucho más fáciles ya no me mató la cabeza si por X o Y razón no la pudo llamar cuando yo tenía pensado que le iba a llamar claro que nosotras entendemos y porque de verdad que nuestros propios hijos vayan creciendo también sirve mucho mucho para ayudar a que la marea calme y claro que de verdad nosotros entendemos el dolor y la rabia que es que nosotras estemos con ellos la mayor cantidad del tiempo con nuestros hijos y que ellos crean que por una videollamada de cinco minutos ya fueron buenos papás claro que da mucha rabia y claro que es injustísimo pero lo más importante es hacerle entender a nuestros hijos y a nosotras mismas que de todas formas ellos son presentes en la medida que quieren no que pueden que quieren porque si ellos quieren hacer una llamada de cinco minutos de media hora o de todo el día estar preguntando eso es una decisión de ellos que no nos culpa a nosotros que no nos cargamos a nosotras y que no nos responsabilizamos nosotras porque muchas veces los obligamos a ellos a que sean el papá como digo que nosotras queremos que sean y no va a ser así en mi aspecto personal yo creo que desde que Victoria era muy chiquita y también teniendo el apoyo de mi amiga mamá que también había pasado por esa separación eso me ayudó también a mí mucho a poder empezar a soltar el control con él desde que ella era una recién nacida yo empecé a ponerle a él como situaciones para que él pudiera acostumbrarse a ese rol de papá porque él también era igual de primerizo que yo y soltar eso de que si ella no se toma la leche a esta temperatura estas cantidades entonces lo estás haciendo mal no lo está haciendo a su manera y ellos también tienen que aceptar o sea aprender ese instinto porque eso te va a permitir a que libertades es que es dolorosísimo perdón es dolorosísimo llegar a eso pero te juro que cuando tú logres aceptar que ellos son los que son vas a recibir de ellos al final un apoyo y vas a sentirte más tranquila porque evidentemente ya no son pareja por lo tanto tú no vas a poder estar 24-7 mirando si tu expareja hizo o no hizo porque ya no viven juntos entonces el hecho de designarles o de soltarles a sus hijos porque es que son tan hijos nuestros como hijos de ellos el dejarlos de que quieran vestirlos de la manera que ellos quieren de que si por X o Y razón el pañal no les quedó perfectamente puesto ellos puedan hacer todas esas dinámicas que para nosotros son como es que debe hacerse así la niña debe comer así debe vestirse así bañarse a tal hora por ejemplo al tema que les contaba al inicio del video yo jamás pude cortarle las uñas a mi hija porque me daban nervios me parecía demasiado pequeñita y eso fue algo que lo hizo desde que mi hija nació y al sol de hoy mi hija tiene 8 años y ella él sigue cortándole las uñas y fue algo que simplemente fue soltar porque como vamos a estar tranquilas en el momento en que nosotros los dejemos ir con nuestras hijas y no podamos estar ahí no hay manera o sea hay que comenzar a soltarlos un poquito más y a soltar esa expectativa deben ser perfectos deben vestirlos así deben hacer tal o X creo que es un poquito de soltar y eso también ayuda a que nosotros estemos tranquilas y a que la dinámica con ellos sea mucho más llevadera pero desde que ellos quieran porque es que yo no te puedo decir a ti como es que usted tiene que estar el fin de semana con ellos es que usted tiene que venir a visitarlo si no le nace no lo va a hacer exacto tiene que nacerle y de verdad tiene que ser algo que ellos hagan nosotros podemos proponer muchas cosas o sea eso sí es válido porque mire de verdad se los digo de corazón muchas veces las personas no solamente el género masculino sino las personas no saben que tienen que hacer cosas que para nosotras son obvias o sea es la realidad y yo sé que ustedes van a decir yo por qué tengo que enseñarlo yo por qué tengo que decirle lo que tiene que hacer no es que le digas lo que tienes que hacer pero si le puedes decir mira la niña tiene la clausura del colegio del jardín este día y me gustaría que fueras ya si va bien y si no va también bien pero al menos le dijiste que fuera porque a veces de pronto ellos piensan como es una clausura normal es un día normal no lo ven de la misma manera que nosotros no vemos o tú le dices si para ti es importante que le haga videollamadas tú le dices para mí es importante que le hagas videollamadas porque esto va a ser en ella que te sienta presente que estén ahí que haya una conexión si esa persona no lo quiere hacer perfecto si la niña se olvida de su cara perfecto pero si él dice ay yo nunca de verdad te van a decir eso yo nunca había pensado que tocaba hacer videollamadas te lo pueden decir te lo aseguro cuando ellos digan ah sí 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 lo voy a hacer lo empiezan a hacer y se termina volviendo una rutina diaria pero de verdad para ellos o para ellos ellas personas en general no de verdad no se les ocurre esas cosas no se les pasa por la cabeza y hay que hablarlo y hay que tener conversaciones incómodas si las conversaciones incómodas son parte de llegar a la paz después del caos de un divorcio sí ahora este tema es duro si ustedes son divorciadas con hijos déjenos saber en los comentarios si ya encontraron paz después del divorcio si están atravesando el caos o si hasta ahora están tomando la decisión de separarse recuerden que los debemos en los comentarios y nada las amamos mucho la plata yo creo que este es uno de los o sea lo toqué hasta esta hora porque necesitábamos un contexto bien grande pero la plata va a ser el mayor conflicto que uno puede tener con ese ex marido con esa expareja con ese papá de nuestros hijos ese es el mayor caos de todos ¿no te parece? sí y más porque siento que en el momento en que se vienen temas de acuerdos económicos casi siempre es al inicio de la separación ¿sí? o sea como que no conozco muchos casos que esperen un año después de haberse separado para acordar temas económicos y vienen a vincularse muchas cosas porque claramente una cosa y lo repito constantemente porque es así una cosa es tú viviendo en el mismo techo con la persona y otra cosa es cuando ya se va cada uno a su lado y eres tú quien asume las responsabilidades de vivir con tu hijo y tienes claros los gastos lo que tu hijo consume las cosas que necesita y él estando en otra casa viviendo en otro lugar muchos muchos lo hacen que son conscientes pero en su gran mayoría es muy difícil entrar a llegar a un buen acuerdo al inicio entonces comienza la pelea pero entonces yo le doy una paca de pañales y tú le compras ahí mismo la otra entonces yo le doy la mitad de no sé se me ocurre acá de la manzana tú le compras ya mismo la mitad de la otra pero ven como le voy a comprar yo en este momento la mitad de todo si yo soy la que está asumiendo el arriendo la luz los servicios que el niño quiere ver televisor que el niño lo que sea que el niño quiere salir al centro comercial el comercio un helado el hacerlos conscientes de los gastos que tienen los niños y llegar a un punto de paz y de banderita blanca para ambos no es fácil yo no puedo decir que es fácil porque ni en mi experiencia personal ni las personas con las que yo he convivido que han atravesado esta situación hombres o mujeres llegan a acuerdos medianamente como en calma para ambos no es que tú le tocas el bolsillo a un hombre o a una persona y es una vaina tan dolorosa tan fuerte tan de peleas que es muy difícil llegar a acuerdos porque es que el man si tiene carro te va a pelear hasta por la gasolina que gaste por ir hasta allá o sea es como cabrón es tu hijo es tu hija o sea tú cómo me vas a cobrar algo así cuando soy yo la que está ahorrándote plata a ti porque tú no estás pagando niñera pagándole una una persona un conductor que lo lleve al colegio pagando una cocinera que le cocine todos los días o sea tú te estás ahorrando mucha plata y ellos no son conscientes de esas cosas pero llegar a acuerdos económicos yo creo que tiene que ver con cada contexto familiar y aún así aunque lleguemos a cada contexto familiar uno tiene que ser muy empático con el otro yo siento que algo que me sirvió a mí muchísimo y por hoy lo digo no fue hace mucho porque no fue hace mucho que llegamos a épocas de paz pero algo que me sirvió muchísimo a mí fue que él viviera en carne propia que es el tener todos los gastos de un niño en mi caso personal se me viene en este momento a la mente una situación que vivimos con un curso extracurricular que le pagamos a mi hija mi hija tenía un viaje este viaje acarreaba unos gastos por lo tanto uno de los dos tenía que viajar con la niña y de ahí se desenvolvían un montón de gastos y creo que lo que me sirvió a mí fue literalmente soltar el control y ver dejarlo que él viviera y él él que resolviera todo lo que se venía tiquetes academia vestuario hotel ubers aparte de todo pues era una situación que por primera vez en la vida que tiene nuestra hija era la primera vez que uno de nosotros viajaba solo con ella solo solo porque siempre hemos viajado con familia con amigos pero solo solo con ella no nunca nunca había ocurrido mucho menos para una competencia o para una clase extracurricular y el darse cuenta de juepucha sin ser pareja estar pendiente en conclusión el dejarlos ser el no necesariamente siempre tenemos que ser las que lleven el control el el soltarlos y dejarlos que ellos vivan esas cosas experimenten esas situaciones ven si tú no te mueves y si tú no haces tu niña no va a poder ni irse de viaje ni experimentar su clase ni su competencia si tú no lo solucionas pues simplemente no va a suceder y el siento yo que no necesariamente tiene que uno mejor dicho desaparecer pero simplemente el hacerse a un lado y permitirles en ciertas ocasiones que sean ellos los que manejen y resuelvan la situación sirve mucho sirve mucho para que ellos sean considerados con una porque hoy en día me pasa gracias a Dios por fin después de la guerra me pasa que él es muy consciente de venga pero es que al fin y al cabo esto es para la niña entonces en ese sentido ya la banderita blanca salió y es como es que la plata no me la voy a comer yo en dulces la plata es para las cosas que necesita la niña o que va a gastar la niña y hay una cosa tanto para hombres como para mujeres tanto para papás como para mamás cuando uno de los dos gana más plata que el otro ay mami o sea esto esto de verdad hay muchas mujeres que ganan mucha más plata que el man y viceversa entonces ellos y ellas quisieran que todo fuera 50 y 50 y eso no es posible y de verdad se los digo ellos y ellas tienen que dar la medida de lo que pueden si tú ganas más no le puedes exigir al otro que te dé lo mismo que tú y no puedes decir pues me importa un culo se consigue la plata de donde la tenga no se puede y marica o sea pero pero no significa que ellos no te puedan apoyar en otras cosas si tú no tienes lo suficiente tienes que apoyar en otras cosas en otras cosas el cuidado el cuidado exacto exacto o sea miren esto es muy personal ojalá el no vea ojalá el no vea esto pero hubo una época en el que el papá de mi hija se quedó sin trabajo y él no me podía obviamente pagar un montón de cosas ¿qué hacía? venía a cuidarla o se la llevaba más días y para mí estuvo perfecto igual él afortunadamente es demasiado bueno con la plata y ahorraba mucho entonces él trataba como de mantener las situaciones con sus ahorros pero pero me acuerdo mucho que yo en esa época lo apoyé demasiado porque mi objetivo nunca era que nosotros estuviéramos mal mi objetivo siempre era que estuviéramos bien por la niña entonces yo era demasiado comprensiva sin importarme si él va a hacerlo conmigo o no lo más importante para mí es todo bien yo te apoyo pero como en este momento tú no tienes el trabajo y yo soy la que está trabajando más yo necesito que me apoyes en otros aspectos que es el cuidado ven aquí las citas médicas llévala tráela o sea haz lo que en este momento no puedo hacer yo porque tengo que estar trabajando porque en este momento falta coge a una patica y en el momento en que tú te resuelvas ya la vida vuelve a tornarse normal y ojalá este video lo vieran papás hombres y mujeres mamás que ganen más plata que sus las parejas que sus exparejas los papás y mamás de sus hijos porque de verdad traten de ser más comprensivos en esa parte o sea traten de entender que la otra persona no puede dar lo mismo no puede dar el 50 de ustedes porque el 50 de ellos a lo mejor es el 100% de ellos o sea no es justo tampoco eso pero no significa que no puedan apoyarlas y apoyarlos de otros aspectos entonces para mí es clave que se entienda que no le digas me importa un culo saque la plata de donde pueda porque eso lo que va a generar es que se aleje por miedo claro yo creo que para cerrar ok para ir cerrando vamos a hacer 5 conclusiones o tips rápidos para saber que hay paz después del caos de un divorcio con hijos tip número uno no da solo doy doy tip número uno si duele y duele mucho pero eso no significa que va a doler toda la vida así que sean empáticos pacientes con ustedes mismos ese dolor que sienten va a trascender número dos no escuches tantos consejos exteriores si no vive tu propio contexto porque puede que uno te diga ay no mamita ese tipo le va a hacer esto le va a hacer lo otro quítale a la niña no sigue tu instinto sigue tu instinto a ti te dice que deberías quitarle a la niña sigue tu instinto tú crees que de verdad él se está mecateando la plata en cositas o sea sigue tu instinto porque muchas veces recibimos hasta malos consejos de otra gente que habla desde sus propias heridas o sea que ellos tuvieron un mal papá o tuvieron un mal esposo o tuvieron un tío conocido de aquí del primo de no sé qué y este fue así entonces tú vas a vivir esa experiencia no es cierto yo de verdad te digo no sigas tantos consejos de otra gente porque a mí la cantidad de veces que me han dicho demándalo quítale a la niña es que él es un HP mejor dicho no le vuelvas a hablar o sea las tengo no me alcanzan las manos para contar las veces que me han dicho eso y para mí eso no es lo más importante entonces a mí me critican mucho por defender al papá de mi hija todo contexto es válido en el contexto de ella la situación es completamente manejable tip número tres trata de hacer tu mayor esfuerzo por llevar la fiesta en paz con el papá de tus hijos sin importar que el otro no quiera sin importar que el otro no quiera pero pero porque aquí viene como mi alter ego a defender hazlo hasta el punto en que sea sano no luches y no pelees y no lo obligues si realmente él no quiere de manera genuina ejercer su paternidad amén si él no quiere si no se le da la gana si no quiere estar para su hijo con el dolor del alma intenta soltar la situación si no si es de la otra manera que hay caos y demás intenta de sobremanera llevar la fiesta en paz porque en nuestras manos están futuros adultos que son nuestros hijos entonces trata de llevar la fiesta en paz lo mejor que puedas si por una razón extrema no pudieron llegar a acuerdos no pudieron tener una buena relación simplemente quédate con lo que tú eres como mamá o con lo que tú eres como papá y vive tu vida con tu hijo normal pero trata de llevar la fiesta en paz porque lo único que importa en este momento del caos y de todas las dinámicas que se cambian es la tranquilidad y la felicidad de nuestros hijos número cuatro cuando el caos es muy grande si hay que acudir a las situaciones legales si debes prepararte con un abogado o una abogada de familia si debes ir a la comisaría de familia si hay que demandarlo si hay que hacer denuncias no le quites la responsabilidad no le quites responsabilidades o sea puedes ser muy empática puedes querer llevar la fiesta en paz puedes entender sus puntos de vista y de verdad tratar de decir como uy marica pobre man o pobre vieja no tiene la plata lo que sea pero llega un punto en el que ni siquiera eso es suficiente y tú sientes que es necesario demandar y hacer todo por la parte legal hazlo hazlo o sea y para eso guarda facturas guarda recibos guarda chats toma pantallazos graba cosas o sea sí creo que también es muy necesario como tener esas evidencias ahí guardaditas y tenerlas debajo de ahí ahí porque para el momento en que tú sientas que la situación se vuelve insostenible llegar a un acuerdo legal sí exacto si las cosas no se pudieron resolver hablándolas entre ustedes lo mejor es que eh vayan a una instancia legal porque pues está vuelvo a lo mismo es tan hijo tuyo como hijo de la otra persona entonces no no vale la pena pues quitarle la responsabilidad pero cada vez que hay una pelea piensa estoy peleando por la paternidad de él por por lo que yo creo que él debería ser o porque es un caso personal y me da rabia que él no sea lo que yo quiero que sea o sea antes de pelear y antes de decir las cosas ¿desde dónde estás peleando? ¿será que sí es justo o lo estás haciendo desde un dolo de tiempo atrás? bueno y tip número 5 5 si hay paz después del divorcio si hay paz después del divorcio si hay paz después del caos si hay paz después del divorcio no sé cuánto tiempo lleve porque no tengo la cuenta a mí me llevo 5 años llegar a la distancia y todavía hay guerras o sea todavía y todavía tenemos guerras si hay tormentas ya más calmadas pero eh siento que amigas yo vi la luz en algún momento y dije ya ya atravesé los otros del infierno ya y lo mejor que pueden sentir es que sí hay paz de verdad se los digo que sí hay paz después del divorcio después del caos después de las guerras y llega un momento en el que simplemente las situaciones se acomodan de una manera en la que tú ya manejas la relación con el papá de tu hija o la mamá de tu hija de una manera tranquila y de la misma forma esas personas con nosotros situaciones que tú jamás vas a poder coincidir como que te den la razón ocurre sí vuelven a darte la razón pueden volver a llegar a acuerdos no tienen por qué ser mejores amigos porque me parece también loco decir como que van a volver a ser mejores amigos no pueden haber casos como los de luz que son amigos que son amigos que son amigos que se llevan bien es que no sé bueno sí o sea pero yo nunca lo veo o sea no son mejores amigos exacto pero tienen una relación cordial es que no somos amigos somos familia o sea exactamente exactamente eso es otra historia como vemos a los padres de nuestros hijos es que por eso yo digo él no es mi amigo porque yo a él no le cuento pero tienen una relación cordial es que es mi familia pero en el caso del papá de mi hija conmigo somos diferentes todavía no de pronto algún día algún día si algún día pasa está bien si no pasa tampoco me importa pero digamos para que vean los escenarios pueden tener relación cordial con los papás de sus hijos pueden tener una relación de familia normal o pueden simplemente tener una relación distante con el papá de sus hijos pero simplemente tener acuerdos y llegar a acuerdos por el bienestar de sus hijos o sea son completamente válidos cualquiera de las circunstancias ¿sabes qué? un bonus y miren desde la parte más espiritual desde la parte más difícil porque llegar a esto es muy difícil agradecele al donante agradece al donante del esperma agradecerle que gracias a él sin importar quién sea sin importar la relación que tenga hoy en día gracias a él tienes a tu hija y a tu hijo y si no hubieras ido por él no tendrían no serían tus hijos serían niños completa y frente o ni siquiera existirían o ni siquiera existirían entonces solo por eso siempre manténlo aquí gracias así él no esté presente así él no dé plata así él sea un HP igual te lo agradezco porque si la única razón por la que tenías que llegar a mi vida era para darme a mi hija o a mi hijo gracias gracias y eso te va a ayudar te va a sanar y te va a mantener en una relación tan zen de ay marica si no le quieres llamar no me importa no le des no lo quieres llamar no lo hagas ya para mí es suficiente que me hayas dado este regalo sí salud salud así finaliza otra entrega de las de 30 las de 30 salud de verdad salida amigas igual si ustedes tienen comentarios preguntas porque porque tips para llegar a la paz después del caos de un divorcio que les hayan funcionado ustedes por favor déjenoslo saber propósito de este podcast también es llegar a aquellas que sienten que están solas que no hay que nadie las entiende si hay si hay personas que hemos pasado por esto si hay personas que las entendemos las amamos y las acogemos de todo corazón y nada aquí estamos para apoyarnos entre todas no olviden seguirnos en nuestra cuenta de instagram nuestra cuenta de tiktok y en nuestro canal de difusión que está en instagram y escucharnos en spotify las amamos chao salud listo adiós ¡Gracias!